Música Muy buenos días a todos ustedes, mi saludo muy especial, querida ministra Karen Abudinen Mi saludo a todos ustedes, mi saludo muy especial a todos ustedes El embajador de Israel, el embajador Cantor, es un placer Mi saludo a Víctor Muñoz, consejero presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital Mi saludo también a Juan Sebastián Arango, consejero presidencial para la Juventud Mi saludo a Germán Rueda, nuestro viceministro, a Nacho Gaitán, el presidente de Impulsa, nuestra aceleradora incubadora empresarial Mi saludo a Omar Tellez, expresidente de MUVET Mi saludo también a todos los emprendedores que están con nosotros esta mañana Yo quiero decirles a ustedes brevemente que este es un espacio que inspira Y que nos inspira para hablar de tecnología, para hablar de emprendimiento Y para hablar de transformación de nuestro país Colombia es un país emprendedor Y el emprendimiento ha estado siempre en su ADN Este ha sido un país maravilloso Que a lo largo de su historia Ha podido vencer múltiples obstáculos Tenemos una geografía maravillosa Pero igualmente compleja e igualmente exigente Y no obstante esas dificultades Hace más de 100 años Veíamos más de 36 centros poblados Que para ese entonces tenían más de 20 mil habitantes Que estaban repartidos en esa cordillera central Hoy nosotros tenemos un país Que tiene más de 1.100 municipios Pero sobre todo un país donde en cada rincón En cada espacio hay un espíritu en un colombiano Para crear un nuevo negocio Para generar empleo y para hacer transformación Y hemos visto además Que nuestro país ha sido capaz de crear industrias En medio de esa complejidad geográfica Que nuestro país ha sido capaz de llegar Desde el centro hasta las costas Ganando ventajas competitivas y comparativas Pero también hemos visto como Gracias a la inventiva Al tesón, al denuedo A esa entrega de nuestros emprendedores Colombia se transforma constantemente Y logra tener hoy Un volumen muy importante de multilatinas Que llegan a distintos lugares Del continente y del mundo Pero hoy estamos para hablar De emprendimiento digital Y hoy estamos para hablar De una visión de país Y la visión de país Que nosotros tenemos Es que esta Colombia Que todos queremos Se convierta en el Silicon Valley De América Latina Muchas personas Cuando yo he dicho eso Lo cuestionan O tratan de desbaratar el argumento Y no, yo me reafirmo cada vez más Colombia tiene que ser El Silicon Valley de América Latina Cuando decimos Silicon Valley ¿A qué nos referimos? Queremos que nuestro país Sea el epicentro De la transformación Del emprendimiento creativo y digital Queremos que en este país Las universidades Las empresas El Estado Y el individuo Se conecten En un solo propósito Y lograr ese anhelo No es fácil Se construye peldaño a peldaño Se construye con esfuerzo Y podemos decir Que en estos dos años de gobierno Hemos dado Unos pasos trascendentales Y yo quiero empezar Por decirles a ustedes Si nosotros TIC Unimos en rendimiento Unimos capital Unimos talento Y la inspiración A partir del talento Tenemos la hoja de ruta Para cumplir el propósito De hacer el Silicon Valley De América Latina Pero déjenme Por un instante Decirle Por años El director de las TIC Quería hacer Una nueva Transformación regulatoria Una transformación convergente Una legislación Que apuntara a la inversión Que apuntara a la conectividad De manera generalizada Y hoy Dos años Después de haber empezado Nuestro gobierno Yo debo decir Con entusiasmo Que sacamos adelante La ley TIC Una ley Que va a asegurar Que el país Tendrá inversiones Para la conectividad Y hacer de la conectividad Equidad Llegando para agosto Del año 2022 A que el 70% De todos los colombianos Tenga internet De alta velocidad Será la más grande Transformación En términos de conectividad En tan corto plazo Que haya vivido Nuestro país Pero no es solamente eso También en esos dos años Decidimos Dar otro paso Trascendental Y fue Nuevamente Abrir las subastas De espectro De bandas Altas Y de bandas Bajas Y que esto Apuntale Ese camino De la inversión También Está en ejecución Tercero Si nosotros Queremos conectividad E inversión Nosotros también Tenemos que hacer Transformaciones Para que en el mundo Digital Nuestro país Actúe Participe Y también tenga Mejores ingresos Por eso también Me complace Que en estos dos años Podemos sacar adelante Un nuevo proceso Para que se desarrollara El punto co Y que el punto co Le trajera a Colombia Mayores réditos Para fortalecer Las inversiones En cobertura Y en calidad tecnológica Pero adicionalmente Dijimos Para tener Nosotros El Silicon Valley De América Latina Necesitamos Formar A los programadores Y yo recuerdo Querido David Cuando tuvimos Esta conversación Hace quizás Un poco más De un año Y me decías Estoy soñando En expandir Este concepto De Nubank Que es el banco Que le llega A los jóvenes A los emprendedores Un banco digital Creado además En esas En esas ansias De vencer obstáculos Y que les permitió A ustedes Hacer algo monumental En Brasil Y tú me decías Necesitamos Que Colombia Tenga más Programadores Lo propio Me decía Mi buen amigo Simón Borrero Simón Me decía Presidente Necesitamos Formar Más programadores También lo hablábamos Con Javier Cuando estábamos En el proceso De la llegada De SoftBank Y hoy podemos decir También con orgullo Con vocación De país Que gracias A la gestión De la ministra Karen Abudinen Pusimos en marcha Misión TIC Para que formemos 100 mil Programadores De aquí A agosto Del año 2022 Y que esos jóvenes Tengan la oportunidad A partir de su talento Y de su capacidad De tener un mejor ingreso Y de vincularse A esa transformación Tecnológica Pero tampoco es solamente Necesitamos habilitar El comercio electrónico Tenemos ya cerca De 20 mil Pequeños negocios En el país De emprendedores En los cuales Estamos acompañándolos Para que tengan Toda su plataforma De venta 100% digital Facilitando también La logística Pero en adición A eso También algo fundamental Abrimos ya La licitación Para que nosotros Estemos en 10 mil puntos Del territorio 10 mil puntos Para llevar conectividad Desde los centros educativos A los centros poblados También conectividad Hecha equidad Y como si fuera poco También en materia De las TIC Hay que reconocer Que hemos dado Otro paso Y es que Nosotros Comprometamos Para que en los municipios Más vulnerables De Colombia Esa conectividad Sea gratuita De manera que Ningún niño Ningún joven Se quede atrás En el acceso A la tecnología Eso está en marcha Pero se une Con una importante Estrategia de emprendimiento Y aquí yo quiero Agradecerle A mi buen amigo Ignacio Gaitán Presidente de Impulsa Agradecerle también A Carlos Mario Estrada En el Sena Agradecer a José Manuel Restrepo A Flavia Santoro Porque Y a Víctor Muñoz Porque Logramos ensamblar Un equipo de gobierno Que logre Óiganme esto Que logre Incorporar El emprendimiento De manera transversal Donde tengamos El talento De los colombianos Y fíjense Uno de los grandes Obstáculos Que tenían los emprendedores En Colombia Era que las empresas Nacían Pero morían En los primeros Cinco años Muchas veces No tenían financiamiento Muchas veces No les pagaban En el plazo Que era Y hoy también Puedo decir Con muchísima Alegría Que gracias A este compromiso Nosotros logramos Que en las leyes De crecimiento Económico Quedara que Para los Startups Los primeros Siete años Iban a tener Cero impuesto De renta Cambio mínimo De inversión Y a cambio Mínimo de empleos Ya vamos En seis Porque ya Transcurrió un año Pero seguimos Seguimos dando Este mensaje Colombia tiene Hoy El mejor Sistema Regulatorio En términos Impositivos Para el que Quiera adelantar Una startup En América Latina Y buscaremos Ser siempre Los mejores Y estar en la punta Lo otro Pago justo Ignacio Presentamos Nosotros En el plan De desarrollo Esa idea La discutimos Con todas Las bancadas Del Congreso Y logramos También sancionar La ley De pagos A tiempo De pagos Justos Que también Es muy importante Para el emprendedor Naciente Tercero Gracias al apoyo De Softbank Gracias al apoyo También de Javier Nosotros Pudimos Consolidar El primer Fondo De fondos En Colombia Donde hay recursos Públicos Y recursos Privados Para aportar Capital semilla Al desarrollo Empresarial Y logramos También Dar otro paso Crear Se Emprende Un ecosistema Emprendedor Estuvimos en París En el mes De septiembre Octubre Del año 2018 Y nosotros Fuimos a ver Estación F Realmente Un lugar Deslumbrante Después Estuvimos Un año Después En Sofía Antípolis Saliendo De Canes Y fuimos A conocer Cómo Accenture Tenía ese Importante Centro De Transformación Tecnológica Estuvimos En el Yang Yang Park En Shanghai Viendo también El aporte De las distintas Fuentes Del sector Privado Para estimular El desarrollo Empresarial Estuvimos Estuvimos En San Francisco Hablando Con el equipo De 500 Startups Y estuvimos También allá Hablando Con Morat En el centro De la cuarta Revolución Industrial Visitamos Visitamos A los gigantes De la tecnología Y gracias A todo Este cúmulo De mensajes Creamos Un ecosistema Emprendedor Que se llama Se Emprende Colombia Emprende Y tenemos Ya un nodo Funcionando Acá en la ciudad De Bogotá En la antigua C de la cámara De comercio En la 15 Con calle 94 93 También Empezamos Con el programa En la universidad El bosque Estamos próximos A abrir Los instrumentos En cal Y en barranquilla Y se expande Por todo el país Porque es un lugar Donde el emprendedor Llega Recibe capacitación Cocrea Coaprende Además de lecciones Pero también De desaciertos Se encuentra Con los fondos De capital Se encuentra Con las agencias Gubernamentales Y con esto Lo que queremos Es apuntalar Un ecosistema Donde Colombia Sea campeón En la generación De nuevos negocios Y estamos En un momento Decisivo Estamos en el Congreso De la República Con la ley De emprendimiento También demostrando Algo fundamental Y es que se puede Unir el concepto Del fortalecimiento Institucional Con nuevas ventajas De financiamiento De acompañamiento Y una mayor Participación De los emprendedores En compras públicas Pero como si Todo esto Fuera poco También quiero Agradecerle A Víctor Muñoz Y al equipo Que ha estado Liderando El proceso De reactivación Económica Con Clara Parra Con mis compañeros De gobierno Con la ministra Karen Darnos cuenta Que hay 10 Digitales Que van a generar Que van a generar inversiones De billones De pesos En el país Para generar empleo David Ahí tenemos La carpeta Unificada Ciudadana Ahí tenemos Nosotros El Catastro Minero Con Ana Minería Una plataforma Que con inteligencia Artificial Está llegando A micro Cuadrículas Territoriales Para hacer supervisión Y garantizar Toda la sostenibilidad Estamos haciendo El proceso En la superintendencia Notariado Y registro Y el Catastro Multipropósito Estamos habilitando La transformación Funcional Y tecnológica Mayor fiscalización En fin Es un sinnúmero De proyectos Importantísimos Donde movilizamos Capital Y hacemos Transformación Pero todo esto También se une Con otro concepto El concepto De las TIC Con la cultura Y en estos dos años No solamente Reglamentamos La ley naranja Sino que además Creamos un sistema A partir del cual Tenemos para todo El sector audiovisual Los beneficios Tributarios Que se tenían Para otros sectores Creativos Y eso hace que Colombia Hoy luzca Como el país Más atractivo Para el desarrollo De estos nuevos negocios Pero también Estamos nosotros Facilitando Que cuando llega La inversión La inversión Tenga un camino De salida digital Hicimos algo Maravilloso Con RTBC La serie El inquisidor Primera serie Que se filma Totalmente Con teléfonos Y tabletas Con una Gran capacidad De talento Y la estamos Ahora llevando A plataformas OTT Para mostrar Lo que se hace En Colombia Todo esto Suma A construir Esa Colombia Emprendedora Transformadora Donde la cultura Donde la tecnología Donde el emprendimiento Sean temas Que nos unan Porque ninguno De esos temas Está circunscrito A debates Ni izquierda Ni derecha Ni tampoco Es un debate Que cae Prisionero En la demagogia Tiene rostros Y los rostros Son ustedes Y hoy Apreciado David Yo sé que usted Trae grandes Anuncios Para Colombia Yo no lo quiero Chivear Aunque tengo aquí Algo adentro Me dice Dígalo usted Pero no Yo quiero que lo diga David Porque A mí Realmente me parece Titánico Cuando uno se encuentra Con un compatriota Como David Vélez Y me dice Oiga yo me fui a Brasil Yo estaba trabajando Me iba muy bien Y decidí Crear Un banco 100% digital Y mucho más Cuando en el Brasil Las tasas Son muy altas Y los bancos Son costosos Pues David En un tiempo récord Llegó A más de 7 millones De personas Y creó Lo que se conoce En el mundo Del emprendimiento Como un Unicornio Que son empresas Que creen Crecen a más De 3 dígitos Y pues Yo debo decir Como colombiano Que orgullo Hace un año Nos reunimos En la casa De Nariño Y le dije David No sabes Cuanto admiro Lo que está haciendo En el Brasil Cuando te vienes Para tu tierra A traer Ese emprendimiento Y Dígalo querido David Que estamos todos Ansiosos de escucharlo Presidente Duque Bueno Primero Muchísimas gracias Por la invitación Ministra Es realmente Un honor Estar aquí Con todos ustedes Hablando un poco De Nubank Como usted mencionó Soy colombiano Nací en Medellín Pero por varias partes De la vida Me llevó a Brasil Donde empecé Emprender Ya llegamos a más De 30 millones De clientes En Nubank Somos hoy El banco digital Más grande Del mundo Y como colombiano Siempre he tenido Mis ojos vistos En Colombia Lo que viene Pasando en Colombia En las oportunidades Que existen En este país Y especialmente Durante los últimos Años Y dos años Hemos visto Muy impresionados Con lo que ustedes Vienen queriendo hacer Como quieren ver A Colombia Como la cuna De Silicon Valley De América Latina Esa métrica De 100 mil Programadores Es la métrica Clave Los programadores Es la materia Prima De la economía digital Y esa ambición De 100 mil Programadores En dos años Es fundamental Y finalmente Tengo El gran Honra Para mí Mencionar Que Nubank Ha decidido Abrir operaciones En Colombia Empezando el día de hoy Y más que eso Venimos con un Gran compromiso Para Colombia Queremos anunciar Que estaremos Creando un centro De ingeniería Sistemas De ciencia de datos Y de producto Aquí en Bogotá Queremos contratar Cientos o miles De los mejores Programadores Y ayudar a formar Al talento Que hay en Colombia Junto con todo el talento Global que tenemos Dentro de Nubank Y venimos realmente A tratar de crear Un gran impacto En esa industria Que la industria Servicios financieros Que toca tantos Millones de colombianos Y donde creemos Que realmente Podemos poner Nuestro granito De manera Arena Como emprendedores Digitales Y como Colombianos Así que Esa es la gran noticia Presidente Muchas gracias Pues David Yo como le digo Yo estaba tentado A decirlo Pero mejor que lo diga usted Y el mensaje es Nubank El banco digital Más grande del mundo Creado por un colombiano Llega a Colombia Y esta no es Una noticia Cualquiera Nos llena de entusiasmo Y queremos de verdad Que emprendedores Como tú David Vean en nuestro país Ese gran espacio De crecimiento Y déjeme decir una cosa La llegada de Nubank Tampoco es solamente Un tema De decisión De David Porque David Me decía a mí Hace un año Presidente Necesitamos Que el marco Regulatorio De Colombia Para este tipo De emprendimientos De fintech De tecnologías financieras Sea muy Muy moderno Y gracias a la misión De mercados de capital Donde participaron El ministro Carrasquilla Luis Alberto Rodríguez Antes viceministro Y director del DNP Juan Alberto Londoño Logramos también Con Jorge Castaño El superintendente Poner en marcha Ya más de cinco O seis decretos Que le dan espacio A lo que ustedes Llaman El sandbox Regulatorio Que es esa especie De espacio Creativo Dinámico Para que el fintech Llegue a Colombia Y le voy a decir Una cosa Para que se sorprenda Querido David Porque esto es Fascinante La pandemia Nos ha traído Los retos más grandes De nuestra historia Pero también Como diría Richard Haas Ha acelerado La historia Como nunca antes En estos seis meses Difíciles Y complejos Nosotros pusimos En marcha Ingreso Solidario Un programa Que le llega A tres millones De familias Con transferencias De recursos No condicionadas Que nunca Nunca Recibían recursos Del Estado Y yo debo decir Que la gran Pauta de aceleración Para llegar a ellos Ha sido El fintech Y ha sido También Tener La tecnología Y la banca En la palma De la mano A través de los Teléfonos Inteligentes De los Colombianos Eso ha sido Fundamental Y lo otro Que quiero decir Hoy tenemos Un gobierno Que justamente Esta semana Lanzó El documento Compens De educación Financiera Que era una De mis obsesiones Desde el punto de vista De política pública A ese A ese Compens Se le va a sumar El compens De fintech Donde definimos Una política Pública De largo plazo De mediano plazo Y de corto plazo Para que Colombia En ese espíritu De ser el Silicon Valley De América Latina Tenga esa posibilidad De acelerar La transformación De las tecnologías Financieras Así que Muchísimas gracias Y déjenme cerrar Con esto Embajador Cantor Nuestro embajador Amigo De Israel Hace Aproximadamente Unos Ocho O nueve años Se publicó Un libro Que se llamaba Startup Nation Donde Se describía La transformación De Israel En su momento Para llegar A ser una potencia En materia De tecnología Ahí ustedes Hablaban De los fondos Yosma Ahí ustedes Hablaban Del fortalecimiento En el entrenamiento En la identificación En los mercados De capital En el capital Semilla Y en poder salir Al mercado público Para nosotros Ha sido una inspiración Ver esa secuencia Y esa secuencia La estamos trabajando Y ahora Con ocasión Del tratado De libre comercio Con Israel Tendremos La oficina De Colombia De innovación Y tecnología Para aprender De ustedes Y traer inversión De Israel A Colombia Y llevar Emprendedores De Colombia A que aprendan De la experiencia De ustedes Todo esto Está ocurriendo Y está ocurriendo Porque este país Mira al futuro Y mira al futuro Con rostros De quienes Hacen la diferencia Gracias David Porque eres uno De esos rostros Gracias a los emprendedores Que nos acompañan hoy A todos los gestores Que nos acompañan hoy Veo A muchas caras Amigas Los emprendimientos colombianos Que están siendo Atractivos En todo el mundo Y quiero cerrar Diciendo Que también esto ocurre Hoy en este evento Inspiratik Con una ministra Que contagia De entusiasmo Que cree en la tecnología Que está en las regiones Y que entiende Que la Colombia Que todos queremos Es que la Colombia Emprendedora Sea la que nos saque adelante Muchísimas Muchísimas gracias Gracias